El Estado, Presidente de la Comisión de Justicia, con fundamento de los puestos con el artículo 43, General de la República, este poder indicativo, subeca a la consideración del pleno, el siguiente dictamen elaborado en base a los siguientes antecedentes y consideraciones. El Congreso de la Comisión de Justicia, en el caso de Presidente, solicito la dispensa de la lectura de los antecedentes para pasar a las consideraciones del dictamen de referencia. Gracias, Presidente. Consideraciones. Ahora, el Congreso de la Comisión de Justicia, con fundamento de los puestos con el artículo 53, del artículo 53, la Comisión Política del Estado de Chihuahua, en el caso de los puestos con el artículo 53, 46 y 59, en el artículo 53, donde se tiene encomendor por fuera de la reforma de los puestos con el Estado, específicamente en el artículo 1, al capítulo 1, del título 2, el cual establece todo lo que le dio la solicitud de la Comisión de Justicia, de la Comisión de Justicia, de la Comisión de Justicia, los investigadores consideran el cedero significado relativo al derecho que tienen los heredos sobrevivientes de incrementar la base hereditaria en esa talla expensa de la parte correspondiente de uno de los heredos indirectos que falleciera antes que el testador. Lo que la norma vigente en la materia establece respecto al respecto es que el heredero por testamento que hubiera sido testador antes de cumplir la condición respectiva no permite derechos de herederos. Es precisamente en este punto, es un tratamiento de la propuesta de Marx, donde se amerita una reforma. Ya que resulta concreto, hoy con el principio un sesorio, lo que lo hace un indicativo desde el punto de vista de la descendencia, que el heredero fallecido, ya que los descendientes directos, en primer grado, desde cuyos quedarían ajenas a la parte de la herencia de este que les corresponde a causa de la dura eventualidad, que escapa totalmente a su local, como no es la muerte del heredero que les aprecede en la línea de sucesión. En concreto, lo que la iniciativa del Estado propone es que ante la parte de la herencia correspondiente a uno de los herederos, a que teniendo descendencia fallezca antes que el propio testador, aun cuando la parte de la sucesión que le corresponde no haya pasado a tomar parte del soberano, no pierde el derecho de adquisir de los demás herederos y que pase dicho derecho automáticamente a los descendientes en línea directa del país y siglos. Tal destacar respecto de la reforma propuesta, se somete únicamente a la voluntad de este Estado que en todo momento puede circular en el testamento de manera distinta, inclusive lo contrario a la hipótesis descendiente de la iniciativa que nos ocupa. Además, la paciente hipótesis no contempla lo absoluto del heredero que aun siendo descendiente del testador, renuncia a tomar parte de la herencia o no pueda legalmente recibirlo. Por otra parte, es importante recalcar el derecho a crecer de los herederos y sobrevivientes que en tanto de la base hereditaria correspondiente a un heredero que no siendo descendiente del testador, su bique de hipótesis planteada por la iniciativa en este punto. Número 4, en base a la anterior, en base a la anterior analización por esta Comisión de Justicia, encontramos como viable la propuesta que ya se plantea ya que la encontramos lógica en la relación a la figura de la asociación testamentaria y más que nada justa, ya que evite el derecho a crecer en medio de cuantía sobre los niveles destinados, detrimento de los descendientes, con cual no detenir los resultados de beneficio de los herederos y sobrevivientes. Número 5, por la teoría del testamento de la comisión de justicia con fundamento de los artículos 57 y 58 de Producción Política del Estado, nos permitimos proponer ante esta asamblea legislativa el siguiente proyecto con carácter de crédito. Artículo 1. Se reforma el artículo 1.239 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 1.540a del Código Civil del Estado de Chihuahua para quedar adaptado de la siguiente manera. Artículo 1.239 El heredero, un testamento que es incapaz de heredar y que renuncie la asociación no transmite ningún derecho a su heredero. Artículo 1.540a Un párrafo que se pierde el derecho a crecer en desarrollación del testamento cuando haya uno de los sustituidos siendo descendiente directo en primer grado o muera antes que el testador haya dejado descendientes. Artículo 1. En este caso, se alterarán las disposiciones de la asociación. Artículo 1. Primero, el presente decreto jurídico de la siguiente es su publicación en el periodo oficial del Estado. Artículo 1. Se denomó en caso de que hay disposiciones que supongan al presente decreto económico. Artículo 1. Aprobado que sea firma, se le acercaría al prefecto pero a un efecto de que labore la punta y el decreto de los géneros que corresponda. Artículo 1. Dado a la sede del Poder Legislativo de los Derechos de la Chihuahua por el 15 días de octubre del año 2012 por la Comisión de Justicia, firma el diputado Juan Carlos Ramírez Alvides, presidente, diputado de la Corte Pérez Coyos, secretario, diputado Ricardo Alán, con el Salmón, vocal, diputada Bérez Ríos, médico vocal, y de la voz, diputados Alejandro Domínguez, vocal. Espantos, señor presidente.